Por supuesto, la Navidad tiene un sabor y un color peculiar en cada sitio. Yo creo que en Chiquinquirá se vive de una manera única, porque fue el día siguiente a Navidad, es decir, el 26 de diciembre, cuando sucedió el milagro de la renovación. Eso fue en 1586, hace 425 años. Y eso significa que nosotros, colombianos, que estamos bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y todos los que amamos esta manifestación preciosa del amor de Dios, a través de ese lienzo sagrado, no podemos separar al niño de la mamá. Cuando tuve ocasión de servir a la comunidad como prior, obviamente, experimenté esa unión entre la novena de la Navidad y la novena de la Virgen. Lo que se acostumbra en Chiquinquirá es que la novena de Navidad se hace por la mañana y la novena de la Virgen por la tarde. La novena de Navidad, una costumbre muy colombiana, empieza el 16 para terminar el 24. La novena de la Virgen empieza el 17 para terminar el 25. Es decir, que incluso desde el punto de vista celebrativo, el niño y la madre quedan profunda y perfectamente vinculados. Y para dar este saludo, que es mi saludo cariñoso de Navidad, saludo afectuoso también, en este aniversario de la renovación del cuadro de la Virgen, he querido utilizar este chaleco que tiene aquí, junto a mi corazón, a la emisora Reina de Colombia, una emisora pionera en el país, difundiendo el Evangelio de Jesús, especialmente a través de la transmisión de la Santa Misa y del Santo Rosario todos los días. ¿Qué quiero yo? Quiero en primer lugar, que jamás separemos al niño de la madre, ni a Jesús de María, ni a los bebés que están en el vientre materno del corazón de las mujeres que lo han concebido. Así como no debemos separar a Jesús de María, así tampoco podemos separar al feto de la mamá que lo ha concebido. ¿Y qué quiere decir no separarlos? Quiere decir que no podemos oponer el bien de la mamá al bien del niño. No podemos volverlos enemigos. Por favor, descubramos que toda la ideología del aborto parte de esa separación, parte de oponer el bien de la mamá y el bien del niño. Como diciendo, para que la mamá tenga su libertad o para que la mamá pueda desarrollar su carrera o para que la mamá sea libre, feliz y sea más mujer, el niño tiene que desaparecer. Eso es separar a la mamá del niño. Y a los pies de la Virgen de Chiquinquirá tenemos que comprometernos a evitar esa separación. No es sólo un asunto de piedad 25 y 26 de diciembre, es más bien un asunto de vida o muerte. porque si perdemos esa conexión entre la madre y el hijo, si podemos llegar a oponer el bien de la mamá al bien del hijo, quiere decir que hasta esa unión tan profunda está amenazada. Como dijo la beata Teresa de Calcuta, en un mundo donde está permitido a la madre matar a su hijo, todo queda permitido. Si se puede matar así al inocente, si se puede destruir así y robarle todos sus derechos, literal y absolutamente todos sus derechos, empezando por el derecho de la vida a ese niño, despedazando a la vez la psicología de la mamá, si eso se vale, todo se vale. Y mis hermanos, nosotros no queremos un mundo en el que todo se valga. Nosotros no queremos un mundo en el que se valga la violencia homicida, un mundo en el que se valga la destrucción de la inocencia, un mundo en el que se desprecia impunemente la pureza, un mundo en el que se traicione el amor. Ese, ese no es el mundo que queremos. No, no todo se vale. Esta Navidad tiene que recordarnos esa verdad fundamental y con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos, desde el santuario en Chiquinquirá, desde el púlpito internacional que es Internet, desde nuestros escritos y nuestro testimonio, vamos a darle un sí vigoroso a la vida, la vida nueva que trae Jesús, la vida nueva que custodia María. Los amo mucho, los llevo en mi corazón. Desde aquí mi saludo entrañable a Chiquinquirá, a los chiquinquireños, a esa Virgen preciosa que ha marcado cada etapa de mi vida como dominico. Seguimos en contacto. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.